Comerciantes de Paseo Colón, en la capital mexiquense, denunciaron el incremento del robo a mano armada en las últimas semanas en sus establecimientos. Este video de las cámaras de videovigilancia de uno de los comercios establecidos en esta zona revela el modus operandi de los delincuentes. Es el martes 3 de marzo del 2014. A las 17 horas con 10 minutos y 37 segundos, en esta tienda comercial todo transcurre con normalidad. Un joven con sudadera roja sale del establecimiento tres segundos después de realizar su compra. A las 17 horas con 10 minutos y 52 segundos, dos sujetos entran a la tienda. Uno viste sudadera azul y pantalones de mezclilla. El segundo, una chamarra azul con pantalones de mezclilla. Ambos tapaban sus rostros con las capuchas de sus prendas. Con pistola en mano les impedían a los clientes salir del lugar. Ordenan a la cajera meter el dinero en una bolsa. Una mujer vestida de blusa blanca y pantalones negros entra atrás de los asaltantes sin percatarse de lo sucedido. Los sujetos esconden sus armas en ese momento y cuando ella quiere salir, el sujeto de chamarra azul se lo impide. Otro hombre ataviado con una bata café y pantalones de mezclilla entra a la tienda y se percata del asalto. A las 17 horas con 11 minutos y 16 segundos, el primer sujeto con sudadera azul, con el número 87 en el pecho, habla con alguien que se encuentra fuera del establecimiento y sale. En ese instante se descuida y descubre su cara ante la cámara de seguridad. Aquí vemos por qué el joven de la sudadera azul con el número 87 de color rojo sale. 10 segundos antes, un joven afuera del establecimiento se percata del asalto. Trata de disimular hasta que el delincuente sale por él y le hace entrar al establecimiento amenazándolo con el arma de fuego. Adentro se le obliga a arrodillarse y esperar a que se concrete el ilícito. En tanto, el ladrón con chamarra azul se apresura a sustraer el efectivo de la caja. Al huir se lleva a una laptop negra. Este sujeto cubre también su rostro con una bufanda, pero la cámara alcanza a captar su rostro. Otra cámara detecta su salida a las 17 horas con 11 minutos y 42 segundos. Tan solo 50 segundos tardaron en robar este negocio. Los locatarios exigen que se vigile más esta avenida, donde también se encuentra la Casa Estado de México, donde vive el gobernador. Más presencia policíaca y principalmente que las personas vean y si alguno ha sido víctima, pues que denuncie. Derivado de este hecho, se levantó el número de acta 1641 40 83 000 5714 ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Si usted reconoce a estos individuos, denúncielos. Fabián Rodríguez, Noticieros Televisa.